Hola, hola, ¿qué tal? Soy Brenda Medina y hoy vamos a hacer unos ejercicios para tonificar y definir nuestros brazos a través de ejercicios de ballet. Es importante que mantengas, te quedes sentado o puedes hacerlo de pie, pero lo único que vamos a trabajar es de la cintura para arriba. Entonces, si estás sentado o estás de pie, te voy a decir ahorita mismo, suma el ombligo, mete el abdomen. ¿Qué pasó cuando metiste el abdomen? Te pusiste derechito. Entonces, esa es nuestra postura. Nuestra posición de nuestro cuerpo es alargada, activando el abdomen para que la columna esté en su postura natural, ¿ok? Para que esté en su posición correcta y también podamos tener postura correcta en nuestros hombros. Así que también es importante que mantengas los hombros hacia abajo y que pienses que tu cabeza va a tocar el cielo. Entonces, esa es la postura en la que vamos a estar trabajando. Así que ahorita vamos a estirar un poquito y vamos a estirar los brazos y vamos a hacer un poquito de calentamiento. Inhala hacia un lado, exhala hacia el otro. ¿Por qué estamos calentando el torso? Porque se va a activar a la hora de hacer ejercicios y hacer movimientos, activando no solamente nuestros brazos, sino también nuestro torso y nuestro abdomen, incluyendo la espalda. Entonces, vamos a hacer torsión. Tórcete un poquito hacia un lado, gira al otro lado, estiras brazos hacia el frente y vamos a empezar. Entonces, vamos a poner los brazos de lado a lado, alarga la espalda, suma el ombligo, activa el abdomen y separa tus orejas de tus hombros para que tu cuello logre tener el espacio de los hombros. Entonces, con tu mano derecha vamos a empezar. Sube brazo y baja. Tienes que pensar que el movimiento del brazo inicia en el codo y termina en los dedos. Sube codo, muñeca y baja dedos. Tienes que visualizar y sentir que el esfuerzo viene desde la parte del cerrato, de la espalda. Subes y bajas. Y uno, dos. Y tres. Cuatro. Y cinco. Seis. Hacemos el otro lado. Ocho. Y uno. Codos. Y dos. Codos. Y tres. Cuatro. Sube codo y baja codo. Cinco. Al final termina la fuerza y la energía en los dedos. Siete. Ocho. Uno. Dos. Fuerza en tu espalda. Sigue el abdomen apretado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Codo y muñeca. Siete. Y hacemos los dos. Baja codos, manos. Y vas a pensar, imagínate que estás debajo del agua. Que vas a empujar el agua muy suavemente, pero con una tensión muscular. No solamente es subir y bajar brazos, sino subes y bajas pensando que la fuerza inicia en la columna y se acaba en la punta de los dedos. Imagínate que tienes una energía y que la vas a iluminar alrededor del salón, del cuarto, de tu habitación, donde quiera que te encuentres. Abre tu pecho. Uno. Dos. Te estás cansando, yo también. Tres. Cuatro. Pero aquí se trata de pensar y hacer creer que todo fluye y que nada cansa. Últimos ocho. Uno. Dos. Y que todo es suavidad. Tres. Active el abdomen. Comen cuatro, cinco, seis, siete y descanso ocho. Muy bien. Empiezas a sentir, tienes que sentir que desde la fuerza de la espalda se dispara hasta la punta de los dedos. Muy bien, entonces descansa un poquito. Vamos a hacer brazos en segunda posición. Abre y cierra. Abre, no es soltar los codos. Abre y cierra. Uno. No deben de estar detrás de tus orejas. Si tú estás de frente, puedes ver la periferia con la periferia de tu visión. Las manos moviéndose. Uno. Dos. Tres. Sube los codos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien, descansas. Descansas un poquito. Sacude tantito los brazos. Y ahora vamos a hacer de segunda posición en quinta. Uno. Igual, la quinta no puede estar detrás de tu cabeza. A la altura de donde nace tu cabello. Uno. Dos. Y tres. Vas a empujar en segunda con las manos hacia arriba. Quinta. Segunda. Quinta. Los codos van para atrás. Los codos no van por delante. Van para atrás. Cinco. Seis. Por delante. Siete. De tu periferia. De tu visión. Ocho. Va. Y con asiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Asiento abajo. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Como si topara. Cinco. Seis. Topa. Siete. Ocho. Topa arriba. Uno. Dos. Como si quisieras atrapar algo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Topa abajo. Uno. Aquí topo. Y subes. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. De nuevo arriba. Uno. Esta es para espalda. Tres. Cuatro. Y hombros también. Y brazos. Seis. Siete. Ocho. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Último. Uno. Dos. Tres. Sigue alargando. Espalda con el abdomen adentro. Seis. Siete. Ocho. Abajo. Uno. Dos. Tres. Topa. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descansa. Si te diste cuenta, están implicados otros músculos. La espalda. Cerrato. Homóplatos. Hombro. Espalda alta. Así que vamos trabajando. Ahora vamos a hacer de segunda. Así como hicimos en quinta. Vamos a hacer prepa. Uno. Abro. Dos. Tres. La prepa va a la altura de tu pecho. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Afuera. Uno. Dos. Tres. No es hasta atrás. Es al ladito. Seis. A la altura del hombro. Siete. Ocho. Cierra. Uno. Atrapa una pelota. Dos. Tres. Imagínate que cae una pelota y la quieres atrapar. Seis. Siete. Ocho. Y abre. Uno. Tienes una pared atrás que no te deja. Atrás. Pasar los brazos. Seis. Los codos van arriba. Siete. Ocho. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descansa. En este tipo, cuando cierras, estamos trabajando también pecho. Y estamos trabajando esta parte muscular. Así que vamos trabajando todo en completo. No nada más es la espalda. No nada más son los brazos. También implica el pecho. También implica el abdomen. Y toda la parte del torso, finalmente. Muy bien. Vamos a hacer por último de primera posición. La primera posición no debe estar pegada en tu cuerpo. Debes pensar que tienes una pelota. Y entonces, empujas como si hubiera un tope. Y regresas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Los hombros se van hacia el frente. No se mueve el torso. Solamente dos brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. De nuevo al lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aprende la pelota. Siete. Ocho. Lanza adentro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Repetimos al frente. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Derechita la espalda. Ocho. Piensa que tienes un corset, una faja. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Eso es todo. Vamos a estirar un poquito. Vas a flexionar tu codo. Y bueno, esta serie la puedes repetir dos veces. Puedes también usar polainas, usar pesas para tener mucho más tensión muscular. Y desarrollar mucho más fuerza. Yo soy Brenda y gracias por estar aquí. Y bueno, esta serie la puedes repetir dos veces.